¡Cumbia, papá, cumbia! Que navega sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero por venta Que no encuentro la salvación Y como una vez quiero volar Hacer un sitio de ordenidad Es tu imagen que me ata Que no me deja y como cantan todos conmigo Así voy yo cuando no estás Como una ojita se cae el viento Con tu amor sin descansar